Bueno, y mientras agüiza esa crisis política en Perú, el arzobispo peruano de la diócesis de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto visita Berlín, donde participará en la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. El cardenal Barreto ha sido parte activa de la promoción del referéndum anticorrupción impulsado por el presidente Martín Vizcarra. En varias apariciones públicas, el prelado ha propuesto una red cívica incluso para reforzar ese llamado a la consulta popular y manifestó su preocupación por la demora para tratar esta iniciativa por parte del Parlamento de Perú. Y lo decíamos, el cardenal Pedro Barreto es uno de los altos personeros que apoyan activamente este referéndum anticorrupción del presidente Vizcarra en Perú y nos acompaña hasta ahora en esta noche en nuestro estudio aquí en Berlín. Señor cardenal Barreto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle. Sí, muchas gracias y efectivamente el Perú en este momento está viviendo una expresión altamente democrática cuando el presidente Vizcarra ha convocado ya de manera oficial para el próximo miércoles a una sesión urgente del Congreso para ver las cuatro reformas principales que él lanzó el 28 de julio pasado en la fiesta nacional. Porque es usted como miembro de la jerarquía católica cardenal quien decide tomar parte de esta iniciativa que en verdad es política. Bueno, en realidad hablamos de política cuando buscamos el bien común y la Iglesia ha estado en la esencia misma de la democracia y de la libertad en el Perú. Y por tanto estamos en una actitud de respaldo total y pleno al presidente Vizcarra porque está seriamente cuestionado los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder legislativo. Y ahora está en manos de la población que se pronuncia respecto a estas cuatro propuestas del poder ejecutivo. Y que se ha apoyado ampliamente, según la última encuesta que citaba el colega, 79% de apoyo popular. En todo caso le pregunto, ¿puede la Iglesia peruana, la jerarquía a la que usted representa, también ser garante de este proceso cívico cuando sabemos que también están enfrentando a ustedes mismos una crisis de credibilidad al exterior de la Iglesia? Casualmente hoy día mismo en el Perú ha lanzado al Monseñor Miguel Cabrejo Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, de la cual yo soy el primer vicepresidente, ha lanzado un mensaje de respaldo porque es la población la que debe manifestar su voluntad. Aquí está la esencia de la democracia y por tanto tenemos que ofrecerle todo el respaldo al poder ejecutivo. ¿Y qué pasa en el frente interno de la Iglesia Católica Peruana con respecto al tema de los abusos sexuales, los escándalos, como por ejemplo en el tema de su delicio de vida? ¿Ha estado a la altura de la jerarquía de la Iglesia Católica que usted representa a la altura de este problema que hay en Perú? Yo lo he dicho en varias oportunidades, ha habido mucha lentitud. La Iglesia Católica en el Perú ha manifestado a través de la Conferencia Episcopal Peruana un respaldo total a la propuesta del Papa Francisco de tolerancia cero. Y yo he dicho públicamente en el Perú, y lo repito aquí en Deutsche Welle, el señor Luis Fernando Figari es un pervertido, no solamente un pervertido sexual, sino también de poder económico y también de una manipulación de la conciencia. Muy breve, porque se nos acaba el tiempo, ¿puede entonces los peruanos, los católicos peruanos seguir confiando en la Iglesia que usted representa? Por supuesto que sí, y el Papa Francisco el 20 de agosto ha manifestado su dolor y su vergüenza por estos hechos execrables que ha pasado en la Iglesia y en el mundo. Señor Cardenal, usted también se encuentra aquí en Berlín, no nos olvidamos por este reporte importante sobre el tema de los derechos humanos de la comunidad indígena de la Amazonía. Yo me pregunto, ¿cuán sensible sigue siendo la situación de los indígenas de la Amazonía en el Perú? Bueno, la Amazonía, no solamente el Perú, porque tiene el 13%, es toda la Amazonía, 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. ¿No puede dar la perspectiva entonces completa de los países de la Amazonía? Exacto, son nueve países, el mayor es Brasil y hay una población indígena que ellos son los guardianes del aire, del agua y de la tierra. El Papa Francisco, cuando visitó el Perú, les dijo, ustedes son los guardianes de la naturaleza, ustedes son los interlocutores. La Iglesia ha creado una red eclesial panamazónica para poder cuidar la vida y de alguna manera tenemos que afirmar claramente que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, alabado seas, ha manifestado el privilegiar a aquellos que están más excluidos de la sociedad. Señor Cardenal, Pedro Barreto, le agradezco su apertura, también su sinceridad y buen regreso a Lima. Muchas gracias también por esta oportunidad.